Provoca bajar la válvula y que por ahí se vayan todos los jugadores del Barcelona 2024. ¡Qué vergüenza! Cada mes es uno más. Arrancó perdiendo con el equipo juvenil del Deportivo Quito en la noche amarilla en Quito. Luego sigue la vergonzosa derrota y queda segundo en la primera fase del campeonato. De allí en primera ronda de Copa Libertadores fuera. En primera ronda de Copa Sudamericana fuera. Y luego Independiente del Valle le saca a sus juniors, su equipo juvenil. Y ayer lo humilla 2 a 0 y también en primera ronda de la Copa Ecuador se fue. ¿Es en serio jugadores de Barcelona lo que están haciendo ustedes? ¿Es en serio? ¿O no es en serio? Veamos. Veamos las imágenes. ¿O también te sumas a Barcelona, productor? Bueno, ahí viene. La gente se pregunta, ¿para qué vino el señor? Acá, vean lo que hace. Desde afuera, Jean-Pierre Arroyo, 18 años. ¿Qué jugadón? Gol Independiente Junior. Cambia el perfil y manda surdazo al segundo palo. Golazo. Liquidado, humillado, eliminado, pisoteado, basuriado, va apuleado. ¿Qué más quiere que te diga? Miren, el pique. Levanta la cabeza. Ahí ya. Saque el remate. Y dos a cero. Vergonzoso. El primer semestre de Barcelona, 2024. veinticuatro. 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 Gracias por ver el video.